grabando vídeo bueno en esta ocasión estamos con el mini cooper le hice este escape de fibra de carbono ahí ustedes lo pueden ver y este mini va a una exposición en la dinacap en un ahí le voy a decir la fecha ahí está con el logo por los dos lados ya del mar dale partida ahí está en delante ya juega estamos aproximadamente 40 centímetros del escape lo voy a alejar ahora ya dale más largo las aceleraciones listo boa en mini cooper de que año este 80 listo chao gracias dale